Se está preparando para debutar en Sex, así que que haga reposo, que descanse un poquito y que se prepare con todo para volver, porque la va a romper en Sex, no se lo pierdan. En estos días va a estar debutando y acá la esperamos por supuesto. Estamos acá esperándola, que le extrañamos un montón. Y a la que extrañamos mucho también fue a ella que hoy finalmente vuelve a la Academia. ¿Estás por ahí Juli Nahir Calvo? ¡Ay! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Bienvenida! Gracias. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué onda el regreso? Fantástica. Siento que pasaron como tres meses. No sé, fueron dos semanas, pero viste que acá pasa todo tan rápido que... No sé, siento que pasó un montón de tiempo, pero bien, contenta, contenta de volver. Y el aislamiento encima, me imagino, ¿no? De repente de estar así tan activa, ensayando de acá para allá, tener que estar encerrada en casa y mirándolos desde la tele debe haber sido fuerte. Eso fue bravo, sí, sí, sí. Igual hoy, bueno, lo voy a explicar ahí con Marcelo, pero fueron como dos seguidos, porque primero fue Hernán, después nos dio negativo a Gonza y a mí dos días, y al tercer día a Gonza le dio positivo, entonces tuve que estar de vuelta aislada una semana. Pase nomás. Claro. Y ahora con nuevo bailarín, ¿no? Ahora sí. Pase entenderse nuevamente con otra persona. Digo, ¿cómo lo sentís? Claro, ensayé la cumbia dos días con Gaby, que es el bailarín de Barbie. Sí. Que pase, no sé quién es, pero me pone nervioso. Sí, que pase. ¿Está bien? Con Gaby, que es lo más y que también es amigo mío de antes, así que lo conozco y nada, buena onda, buena onda, bien, bien. Igual algo para destacar, Juli, de lo importante que son tus cuidados, porque realmente Juli se cuida mucho, como todos en realidad, pero vos la verdad es que siempre, incluso hasta las pasadas de piso, muchas veces las haces hasta con el barbijo, ¿no? Sí, 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 creo que eso fue un poco lo que nos salvó, va, un poco no, del todo, porque nosotros desde el primer ensayo dijimos, che, ensayemos con barbijo, aunque sea más difícil, aunque nos cueste más, porque obviamente que cuesta más, te falta más el aire, pero hagámoslo con barbijo porque me parece que esto puede ser lo que nos evite este tipo de cosas, así que realmente nos salvó, así que nada, siempre ensayamos con barbijo. ¿Y cómo tomás las nuevas incorporaciones? Porque volvés vos y de repente te encontrás con caras nuevas, hay un Lío Ferro que tiene el segundo puntaje más alto, una Ariel Pucheta que ya está preparando el duelo, ¿cómo lo vivís vos? Sí, sí, y está buenísimo, ya lo vimos. Sí, tremendo. Está muy bueno. No, hoy los duelos están muy buenos, o no, estoy contando infidencias, pero están buenísimos los duelos. Están bárbaros los duelos. No, a mí me gustó algo que dijo Guille, que creo que se lo dijo a Rocío, que no hay nadie como uno, o sea, entran todas parejas nuevas, pero realmente no hay nadie igual a nadie, así que por más que es verdad que entren con un poco más de energía, lógicamente me parece que cada uno tiene su esencia y está bueno como ir por ese lugar y defenderse, y acá el que se empieza a comparar me parece que es como ir para atrás. Ahí vas para abajo. Che, ¿y te quedaste con ganas de hacer el caño? ¿Tenés pensado hacerlo en algún duelo, en algún ritmo libre? Está, o sea, tenerlo, lo tenemos, hay que repasarlo un montón, porque bueno, como vos ya sabés Liz, viste que eso era un entrenamiento casi de todos los días para hacerlo, creo que si ahora si me quiero subir después de casi tres semanas de no hacerlo, no sé si me saldría bien, pero bueno, quizá para un ritmo libre o para alguna cosita lo podamos meter aunque sea algo, viste, como tipo algunas figuritas. Te lo podés guardar para un duelo, ¿no? También, sí, 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 también, lo que pasa es que yo no me siento, o sea, el duelo hay que ir con algo, me parece que uno esté más ducho, yo no me siento súper ducha en el caño, entonces no sé si me mandaría. No, pero te re preparaste. No, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad, o sea, las cosas que teníamos las teníamos muy bien. Aprovechalo, aprovechalo. Ojalá que no tenga que ir nunca, obvio, ¿no? Ojalá que no, qué disgusto, como dice el rostío. Y además que nos quedamos con esas ganitas. Además que la gente que te quería ver en el caño, así que no estaría mal. Sí, 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 aparte no llegamos ni a filmarlo porque lo íbamos a hacer acá el mismo día que, nada, no pudimos venir, así que por eso yo subí pequeñas cositas de los ensayos por separado, como para que vean que estábamos ensayando. Yo siento que en algún momento vamos a ver el caño. Ese caño va a volver recargado y me parece que lo vas a dar todo en ese caño, ojalá que no en un duelo, pero te quería preguntar cómo te preparás para la cumbia, ¿es un ritmo que te gusta? ¿Es un ritmo que escuchás, que bailás? Yo te veo media cumbiatera ahí. Ese es el tema, ¿es un temón? Sí, 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 sí. Mucha onda, mucha onda. Vale, iba a mostrar, no lo iba a mostrar, pero me están haciendo unos tatuajes, podés ponchar, podés ponchar. A ver. Estoy muy linda. A ver, a ver, a ver. Apa. Pues, ya, ya está. Mirá cómo es, ¿eh? Meo tatuada, medio tatuada. Y está bueno, está bueno, la verdad. Nos divertimos haciéndolo, así que espero que les guste. Siento que es diferente a todo lo que más o menos se vio de las cumbias, que está bueno eso, como que todos podamos hacer algo distinto, mostrar una cumbia distinta, así que está buena. Che, Juli, para la salsa, ¿va a estar Fede Salles con ustedes? ¿Pero va a estar Gonza o va a seguir Gabi? Sí, sigue Gabi, porque Gonza tiene, creo que hasta el miércoles o el jueves, y nosotros, o sea, la salsa ya arranca mañana y como no sabemos cuándo nos van a poner, o sea, hoy fue nuestro segundo ensayo de salsa, ni la terminamos todavía la coreo, pero lo empezamos a ensayar con Gabi porque si lo esperamos a Gonza, no llegamos. ¿A qué están indignados porque querían que bailes con Meli Lescano? Bueno, está indignado mi compañero. Claro, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No quiso ella? No, no, no. Nosotros teníamos ganas de que fuese un varón, entonces medio que fuimos por ese camino. Ah, ok. Y bueno, y Fede es amigo mío, hace un montón y es un bailarinazo. Es un bailarinazo. La rompió el año pasado en el Cantando y seguramente la va a romper con vos en la salsa. Juli, a darlo todo esta noche, abrís la cumbia en Showmatch, así que a recargarte de buena energía y volver a la pista con todo. Sí, vos. Y después te vemos nosotros, justo, estamos los tres acá. Juli, Nair Calvo, Lizardo y Celeste Muriel, los tres de esta noche. Y sentencia, duelo y eliminación. Un beso, Juli.